Siempre se viene a hundirse por el daño de la cartera que hicieron, pues. Y no se sabe qué, porque vienen esos movimientos a dañarse la cartera. Ahora están haciendo un trabajo, ¿cree que eso va a ayudar a que se estabilice? Me parece que no, creo que no, tal vez una parte, pero no va a ser todo también, porque viene desde arriba, que viene hace tantos. ¿Viene bastante agua de arriba? Sí, viene de arriba, que sale así, pero en invierno, viene verano, no hay nada. Ahora han trabajado todos estos días, anoche trabajaron aquí. Anoche dicen que han trabajado, yo no estaba aquí, no estaba aquí. ¿Qué es el problema que se tiene aquí, que están haciendo trabajos al momento? No arreglan bien la vía, no arreglan bien, o sea, es decir, nunca le cogen el ojo del agua, la donde sale el agua, ellos vienen, solo botan la tierra encima, cogen un poquito del granaje y se van, y ya se han ganado su dinero, eso es del todo. Y si cogieran bien el ojo del agua, por ahí, o sea, le buscan el ojo del agua y se va a parar, es del todo. Esto viene desde años. Sí, eso cuando ahí había una buena vertiente ahí dentro, ellos vinieron y toda la tierra botaron encima del ojo del agua, se le taparon. Entonces, ¿qué se hizo? Después después no se para, se sigue bajando, igual a este lado, igual a este lado. Entonces vienen, arreglan y nunca buscan el ojo del agua, eso es el problema. Ahora, ¿desde cuándo están haciendo estos trabajos? Ya están ya, mes, tres semanas ya, mes, ya va para los dos meses, dos meses ya. Con el trabajo que están haciendo ahorita, ¿cree que se va a atacar ya el problema o a solucionar el problema? Ah, ¿va a solucionar? No, pues, solo están ellos quitando la tierra de encima nomás. No, a no ser que todavía no terminan, a lo mejor yo estaba conversando ahí con los señores, si es que buscan el ojo del agua, claro que va, claro que va a coger el ojo del agua y va a quedar bien, en caso de que busquen. Pero hasta ahorita no le veo que hacen eso. Ahora, ¿están colocando una canalización? ¿Han trabajado anoche? Sí, porque ya ha estado podrido eso, es que hay un montón del agua, ahí es el ojo del agua. Está montonado el agua, todo hecho una, ¿cómo es? y ya se ha podrido el, el, los sármicos. Entonces ahora le van a cambiar, a lo mejor ojalá, ojalá, traten de cogerle el ojo del agua, hacer un granaje de piedra, yo no sé, piedra grande, pero ellos traen esa piedra delgadita que enseguida se tapa, eso no, no, no le da resultado, tiene que ser piedra grande, huecos grandes, que coge el agua. Si es, aquí es un buen ojo de agua, es un buen guacho de agua, a este lado igual. Y ellos nunca cogen eso, o sea, solo vienen, arreglan encima y se dañan enseguida. Baja bastante agua también de la parte alta de aquí. Cuando llueve, pero, cuando llueve baja de encima bastante. Eso sí, eso sí lo están cogiendo por encima. Ahí veo que están tendiendo plásticos, ahí veo que están tendiendo plásticos, plásticos encima de la... O sea, yo no entiendo cómo hacen eso, porque ellos tienen un plástico ideal para que corra el agua encima del plástico.